Campeón del 2004, de la clase 2004, en 2013, fue Valentina Luna, la chica de Lobos, Buenos Aires. Siguiendo con las segundas fechas, dejamos atrás el BMX y pasamos al Infanto Juvenil, también en San Juan. A diez vueltas alargaban los chicos de la 2005, pibes de Jujuy, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Mendoza. Y varias provincias más en este pelotón, que daba vueltas por el histórico Vicente Chancay. Por supuesto que el argentino de pista tendrá lugar, sí, en San Juan, pero no en este circuito, que ya no está para los frotes de un argentino de pista élite, sino que será en Rawson, muy cerquita igual, de este histórico Vicente Chancay. Última vuelta para la 2005, y la definición iba a ser para Augusto Castro, un habitué de las victorias de Catamarqueño, delante de Roberto Rey, de Santiago del Estero, y Máximo Gómez de Jujuy. Jujuy sumándose al Infanto Juvenil, como esperamos sumarnos nosotros al Infanto del Nova, faltan poquitas fichas para definir. Y el Infanto del Nova estará también en Ciclismo 21 a partir de Agosto. Categoría 2004, ustedes saben, los chicos de la 2004, las chicas son de la 2003, para mantener la paridad. La recta de los padres, con el aliento, para Bruno Montoya, para Jerónimo Montaña, para Franco Pelulán. La fila estirada, con Valentina Luna, la chica de lobos, que venía en esa segunda posición expectante de la fila. Toque de campana, y ahora sí, acelerar. Se arma el sprint de esta categoría 2004, que iba a definir desde la recta opuesta Valentina Luna. Amplio dominio físico, en los 500 metros de la última vuelta para Luna, que se impuso delante de Jerónimo Montaña, de San Juan, de Bruno Montoya, de Cañada, de Gómez, Santa Fe. Vamos con la de la 2003, 16 vueltas, es decir, 8 kilómetros, a esta pista de las antiguas, de 500 metros. Haciendo memoria, 2005 aquí, Guillermo Brunetta, y el hijo del ruso Ruchansky, se consagraban campeones en la prueba, la americana, incluso delante de Juan Curuchet y Walter Pérez. El pelotón de la 2003, algunos por arriba, otros por la Costa Azul. Lugar por donde no se debería avanzar. Toque de campana para la 2003, se viene lo mejor. Acelera el piberío. Y desde la opuesta, para la Escuela Nova, Joaquín Durán. El santafesino pasa adelante, Rodrigo Silva fue el segundo, Valentín Roselo el tercero. Baitén Chirino el cuarto, Mario Leguiza. Fue el quinto, cuarto y quinto de los locales. Más allá de la bronca de algunos, llegaba la 2002, con tres sprints, de 5, 3, 2 y una unidad. Aquí estaba figura como Rodrigo Díaz de San Juan. Adolfo Alarcón, también de San Juan. Lautaro Ramírez de Quimilí, donde esperamos estar para el Gran Premio de Perretería. Cota Jota por septiembre, prácticamente el día de la primavera. Se acercaban los chicos ya el primero de los sprints. Muy parejitos. Díaz, Escarafioca y Mancilla. Ahí agachaba la cabeza. Era Juan Escarafioca, no, Rodrigo Díaz, el que se llevaba los cinco. Escarafioca, Alarcón y Valiero. Recuperación. Y búsqueda de posicionarse por una nueva definición intermedia. Aceleraban para el segundo. Otra vez, repetían Escarafioca y Rodrigo Díaz. Gran paridad para esta definición. Que iba a favorecer el torredor de la Escuela Nova, de la Escuela del Mono Giles. Delante de Videla, Alarcón. Se sumaban tres y dos puntos. Último y decisivo sprint final. Desde la recta opuesta venían muy apretaditos. Y Escarafioca sacó ventaja sobre los últimos metros para quedarse con la victoria general. El sprint, Escarafioca, Mancilla, Alarcón y Rodrigo Díaz. La general, Escarafioca, Díaz, Alarcón y Mancilla. La 99 iba a ir también con siete embalajes puntuables. Como dice el amigo Rufino, treinta y cinco vueltas. Siete sprints. Un corredor a seguir atentamente en esta categoría. Más allá de que ya lo vimos también en el Argentinos de pista en su casa, en San Luis. Pero lo que habitualmente hace en el Infanto lo ha puesto de moda en la categoría 99. Esas mismas tribunas se suelen colmar cuando vamos a la Vuelta a San Juan. El primero de los sprint favorecía justamente a ese corredor. Tomás Suárez, el puntano y velocista. Los ataques para la gente de San Juan que sabía que era la hora del sprint. Suárez tenía las de ganar. Gustavo Albarracín en la escapada y los cinco puntos de cosecha para la fuga del San Juanino que buscaba victoria en casa. Pucci Rodríguez y Bazán en un despedazado pelotón de la categoría 99. Intentaba quebrar la hegemonía de Tomás Suárez. Sigue la fuga para Albarracín. Toque de campana. Va nuevamente Albarracín buscando cinco. En esta tercera definición, Albarracín volvía a cosechar cinco unidades. Suárez delante de Mauro Bucci, el mendocino. Soto Mayor y Suárez ganando el embalaje del pelotón. Ahora, todos juntos con Tomás Suárez que se había acercado al grupo de punta. Acá va Suárez derrotando a sus compañeros de escapada. Una fuga que gracias a Castillo, Ucci y Suárez iba a conquistar vuelta de ventaja. Y aquí con el pelotón, todos juntos, llegábamos al sprint número siete, el último. A pesar de la victoria en este sprint de Washington Roberto. Corredor de la camiseta de los friqueteros de la Virgen. Y de la muy buena actuación de Gustavo Albarracín buscando toda la fuga. La victoria fue finalmente para Tomás Suárez, el velocista puntano. Se quedó con la fecha de San Juan. La segunda de la Copa Nacional Infanto Juvenil. La que tendremos más en el próximo programa de Ciclismo 21. En una de las fechas de Colón del año pasado, un biker sacó amplia ventaja. ¿Quién fue? Luciano Caraccioli, Darío Gasco o Catriel Soto. Está el último, loco.